¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces, te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando Es muy bueno nuestro vivo Aplausos para el vivo musical Alejandro Molina Bueno, esperen, 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 esperen Por favor, sáquenle los audífonos, querida Sara Desde ahora para mí es Zulman No sé por qué si le digo Zulman de nuevo Se quitan los audífonos entonces Pueden quitarse los audífonos Sandra Me sigue mirando Sandra tratando de adivinar qué digo Ahí va, ahora sí Perfecto Vamos a ver qué nos pusieron en la pizarra Vamos a empezar Con la pizarra de Gabriela Segarra Te pintaron pajaritos en el aire Le puso Gabriela y Javier Perfecto Y vamos a ver qué es lo que puso Sandra y Cintia Pajaritos en el aire Tengo que decirles Que es un punto para los dos equipos Están muy, muy competitivos